Bueno, yo estoy muy, muy emocionada y para nosotros acá es un placer presentar a la doctora Katherine Pelage. Ella es maestra en conferencias en literatura y cultura de América Latina. Bienvenida maestra. Muchísimas gracias. Cuéntanos, cuando estuvimos leyendo su biografía, nos saltó una palabra y nos llamó mucho la atención. Usted es dominicanista. ¿Qué es un dominicanista y qué fue lo que la llevó usted o la trajo usted hacia acá como dominicanista? Bueno, pues realmente ser dominicanista es, bueno para mí, dedicarse al estudio de la literatura de la cultura dominicana. Yo diría que en Francia muy poca gente se dedica al estudio de la literatura de la cultura dominicana. Entonces para mí ser dominicanista es profundizar en el conocimiento de la literatura, cultura dominicana y dar a conocer también lo que es muy importante a esta cultura, esta literatura en Francia en este caso. Claro que sí. ¿Qué ha encontrado usted estudiando a nuestros escritores dominicanos? Sobre todo los últimos, que suelen ser muy auténticos. Algunos han escrito desde fuera, no necesariamente desde el territorio dominicano, muy expuestos a otras culturas, a otras cosas y a otras transgresiones. ¿Qué ha sido para usted estudiar a los escritores dominicanos? Ha sido muy interesante, ha sido una experiencia, ha sido y es una experiencia muy interesante. Empecé estudiando a escritores como Juno Díaz, Julia Álvarez, que escriben desde fuera, que escriben en inglés. Pero lo que me interesó mucho fue encontrar las huellas de las migraciones en sus textos, la escritura migrante que llevan a cabo y sobre todo la visión que tienen sobre la República Dominicana, porque constantemente, a pesar de la distancia, de los cambios de idioma, están estudiando, profundizando en la cultura dominicana, constantemente. Y lo que me ha interesado mucho también en otros escritores, estoy pensando en Rita Indiana o Rayan Dujar, es todo su trabajo sobre la escritura, pero la escritura que es también una escritura musical, una escritura del cuerpo de movimiento, una escritura del performance o una escritura que se vuelve performance. Eso es lo que me ha fascinado con esos escritores. Y específicamente con Rita Indiana, que es músico, aparte de escritora, y que expresa mucho dolencias, quejas, cosas muy propias de los dominicanos también. ¿Cómo ha sido estudiarla ella específicamente cuando, incluso como escritora joven, ha ganado premios frente a grandes de la literatura del Caribe y se ha estado destacando justamente por sacar ese discurso, esa narrativa como dominicana fuera de su país? Sí, sí, verdad. Es muy cierto. Y lo que me ha interesado mucho en Rita Indiana es que también rompe los esquemas y la relación al lector. Porque yo cuando descubrí la obra de Rita Indiana, estuve haciendo lo que todos hacemos, como ir en Google, buscar a Rita Indiana, y enseguida la vi cantar, bailar y todo. Y eso cambia mucho la relación a su obra escrita. No se puede estudiar su obra escrita como si fuera simplemente escritora, porque es escritora y a la vez cantante y a la vez performera. Y hay que tener en cuenta todo este conjunto artístico. Y efectivamente ella aborda muchos temas relacionados con la República Dominicana y problemáticas muy globales también. Sí, así es. Acá en Dominicana a veces nos hemos quejado mucho sobre lo que expresan los escritores de la diáspora. Con Junot Díaz, por ejemplo, hubo mucha crítica. Ah, que esto, ah, que él dice esto, pero no dice aquello. ¿Cómo usted compara el trabajo que se hace acá directamente en la isla, los escritores, su propia narrativa? Con esa narrativa de escritores como Junot Díaz, Rita Indiana, que están en la diáspora. Claro. Y que a veces el dominicano siente que no les representa. Pero, ¿está el escritor listo o existe para representar a la gente? Sí, porque es verdad que las miradas de los escritores de la diáspora, como Rita Indiana o Rey Andújar, suelen ser también muy críticas sobre la República Dominicana. Pero yo creo que hay algo que une finalmente a los escritores que están dentro de la isla y fuera. Es como, a pesar de los discursos que pueden ser críticos, un amor profundo por su país y el hecho de hablar constantemente de su país. Porque pueden ser muy críticos, pero constantemente abordan los temas de la República Dominicana. Lo que me ha fascinado también con los escritores que escriben desde aquí también, es como una voluntad también de tender puentes hacia el exterior y todo. Y una voluntad de dar a conocer la historia del país. Hay muy grandes escritores que escriben dentro de la isla también. Sí. Ha sido difícil ser dominicanista o investigar sobre nuestra historia literaria, narrativa, teniendo nosotros los dominicanos tantas influencias de diferentes países, tantas etnias que han convergido acá. Cómo nos manejamos nosotros con tantas influencias, no solamente que si de Haití, que si de Estados Unidos, que si de Europa, que el Caribe Insular en general. ¿Cómo ha sido estudiar esa dominicanidad literaria con tantas influencias distintas, sobre todo? Bueno, yo creo que este es uno de los grandes intereses también de la literatura dominicana. Todas estas influencias que se recogen, que son propias de la República Dominicana, propias del Caribe también. Y yo creo que de ahí viene esta riqueza también de la literatura y que se encuentran mucho en los escritores. Así es. Usted ha escrito una cantidad de artículos muy interesantes, sobre todo sobre las mutaciones de la literatura actual. ¿Cómo ha sido la, no voy a decir evolución, cambio de la literatura dominicana, de escritores de décadas atrás a lo que hay hoy? Con Rita Indiana, Rey Andújar, Junot Díaz. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué ha cambiado? Yo creo que pensando en los escritores más jóvenes, lo que cambia, lo que me llama mucho la atención, es la fluidez de sus prácticas artísticas. Es decir, el hecho de las relaciones que existen entre literatura, música, el cine, porque son realmente escritores que rompen muchas fronteras. El Rey Andújar está incursionando en el cine, estoy pensando también en Frank Baez, que trabaja mucho la dimensión musical. Entonces yo creo que son escritores sí que van como rompiendo muchas fronteras artísticas. Sí, son definitivamente como multidisciplinarios ahora los escritores. Sí, sí. Rita Indiana, cantante, performera. Hay una importancia en eso de ser multidisciplinario. ¿Cambia algo la forma? Porque antes decimos escritores, bueno, quizás algún escritor pintaba, pero tenían un discurso y se representaban más como escritores. Ahora los escritores salen, yo canto, yo actúo, yo pinto y esa es mi obra, esa es quien soy. ¿Hace alguna diferencia a eso, que el escritor sea ya multidisciplinario? Sí, porque cambia las categorías, bueno, nos obliga también a buscar como nuevas formas de referirse a la creación literaria. Por eso yo realicé un trabajo en la Universidad de Orleans como un trabajo de investigación para poder dirigir tesis doctorales, que fue como la primera habilitación a dirigir investigaciones en Francia, que se hizo sobre literatura dominicana y ahí estuve como definiendo el trabajo de Rita Indiana, de Rey Andújar, como de performance literarios, porque finalmente rompen esquemas en cuanto a novelas, rompen esquemas en cuanto a la autoría, por lo tanto hay que buscar nuevas formas de nombrar su trabajo. Qué interesante, definitivamente muy interesante. ¿Cómo está el escritor dominicano con relación al mundo actualmente? ¿Dónde está parado? ¿Dónde está parado? Yo creo que realmente el escritor dominicano está, y lo digo con mucha sinceridad, él está produciendo obras sumamente interesantes. Lo que sí hay que hacer es difundir más su trabajo. Y eso es lo que estoy haciendo desde Francia. Y voy a poner un ejemplo, que es el de Basilio Béliar, que estuvo como profesor invitado en la Universidad de Orleans en el 2015. El que, bueno, además de todo me ha ayudado mucho en mis trabajos de investigación, pero que además es poeta. Hicimos, junto con Basilio Béliar y una colega mía, François Morcillo, una antología bilingüe de la poesía de Basilio Béliar que titulamos Sueños Isleños, Reve Insulaire. Y presentamos la obra cuando Basilio estaba en Francia. Fascinó su poesía. Y de hecho incluso hay un músico que está como haciendo adaptaciones musicales de los poemas de Basilio Béliar. Un músico francés. Un músico francés que no conocía nada de la República Dominicana, que descubrió por casualidad la antología que hicimos, que leyó los poemas y enseguida dijo voy a hacer una adaptación musical. Y le hice una entrevista y todo. Estaba fascinado. Entonces yo creo que realmente hay mucho talento en la República Dominicana. Lo que sí hay que hacer es como trabajar más la difusión de las obras porque cuando salen y cuando se difunden, bueno, tienen éxito y la antología que hicimos lo muestra perfectamente. Qué bien, qué bien. Hablando de difusión, usted ha estudiado a las mujeres en Latinoamérica, las escritoras, que muchas veces no llegan a la posición a la que llega un hombre o ha llegado un escritor. ¿Cuál ha sido su experiencia? Usted hizo un trabajo sobre escritoras marginadas chilenas. ¿Cuál fue su experiencia y qué la llevó a hacer ese trabajo? La verdad es que yo siempre he estado fascinada también con las creaciones de las mujeres, pero siempre me ha llamado la atención el desconocimiento de sus obras y su marginación también en los panoramas literarios. Por eso trabajé primero sobre literatura de mujeres en Chile descubriendo realmente a escritoras excelentes, pero muy olvidadas. Entonces la idea era como el dar a conocer a esas escritoras para inscribirlas, como se debe, en los panoramas literarios. Pero yo diría que ese trabajo sobre la mujer es realmente algo que hay que seguir realmente constantemente a pesar de los avances. Y de hecho yo tengo un proyecto de investigación acerca de la República Dominicana, el que me emociona mucho, que es acerca de las hermanas Mirabal. Porque en Francia, como en el mundo, se celebra el 25 de noviembre como día internacional contra la violencia de género. Y en Francia no se sabe para nada el por qué se escogió esta fecha del 25 de noviembre. Entonces yo, bueno, vine aquí también para recoger material y todo, escribir un libro para dar a conocer en Francia a las hermanas Mirabal, porque me doy cuenta de que es una injusticia que no se conozcan más y me doy cuenta de que en mis clases, porque trabajo mucho el tema dominicano en mis clases con mis estudiantes, es un tema el que fascina a los estudiantes, el que les interesa mucho y realmente hay que darlas a conocer más. Y de hecho tengo a una estudiante que estuvo aquí hace muy pocos días descubriendo la República Dominicana y que llegó a la República Dominicana porque le había fascinado el interesado, conmovido, el, bueno, todo el trabajo que hicimos sobre la República Dominicana y las hermanas Mirabal en particular. Wow, excelente. O sea que esa es también la oportunidad de que otras personas se interesen por la República Dominicana y también investiguen, hagan trabajos. Nosotros mismos sentimos mucha curiosidad por el trabajo suyo y quisiéramos darle seguimiento. ¿Dónde podemos encontrar sus artículos, sus trabajos y estar ahí al tanto de lo que usted hace? Bueno, la verdad es que publiqué varios artículos en el país cultural, un artículo sobre unos días sobre Julia Álvarez. En otra revista, en una revista en línea también italiana, Tinta, publiqué un artículo sobre Manuel Rueda y su maravillosa novela Bienvenida y la noche. Y también en la revista de Puerto Rico, revista Quadrivium, publiqué dos artículos, uno sobre Pedro Antonio Valdés y su novela Palomos y otra, el que se va a publicar dentro de poco en el próximo número de la revista sobre la visión de la insularidad en la poesía de Basilio Béliar. Wow, vamos a esperar eso y vamos a buscar sus artículos. Doctora, ha sido un placer tenerla acá. Para mí también. La doctora Catherine Pelage, dominicanista. Para nosotros es un honor tenerla por acá y definitivamente debemos darle seguimiento porque su trabajo es muy importante para nosotros los dominicanos y para el mundo. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un honor para mí. Gracias, el honor es nuestro y gracias a ustedes por estar con nosotros y por apreciar el trabajo que acá hacemos en Cita Cultural. Más adelante pueden seguir disfrutando de la programación que tiene para ustedes Canal 4RD. Gracias. 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 Gracias.